Antes de comenzar con el video, dejame recomendarte la mejor página de apuestas de todo el mundo. Estoy hablando de OneXBet, que es la casa de apuestas con el mayor bono de registro. No pierdas la oportunidad de ganar hasta 22.000 pesos en tu primer depósito. La plataforma es la más fácil de usar, tanto para depositar como retirar dinero. Create la cuenta con un solo clic y empezá a demostrar. Apostá y ganá en OneXBet. Por ejemplo, Farías, el chico de Colón, sé que el Inter de Miami, ayer lo contaba en el programa, hizo una oferta de 5 millones y medio de dólares por el 80% de su pase limpio, más 2 millones y medio por objetivo. Entonces es una muy buena venta, porque además los objetivos son fáciles de cumplir, no son salir campeón del mundo, son jugar 10 partidos, marcar 3 goles, y te dan un bono por cada uno de los objetivos que cumplís. Entonces, nombrabas la cuestión de Farías, también yo recuerdo ese martes que se barajaba, que se decían en muchos lugares, Messi al Barcelona, Messi al Barcelona, se barajaba quizá a cuentagotas, y me acuerdo tu tuit, Lionel Messi jugará en Inter Miami y el miércoles se oficializó. ¿Cómo se maneja una noticia de esa magnitud, también cuando uno tiene una cierta, pero va, digamos, contra la marea? Eso me interesa como periodista preguntarte, y una más del Inter Miami, si lo ves a Enzo Pérez yendo al Club de Florida. No, no, no lo veo Enzo Pérez yendo ahí. Yo Enzo Pérez creo que si se va a la MLS va a ir a otro club, no al Inter. ¿Cómo se maneja? Y un poco de arriesgado hay, ¿eh? Yo soy de arriesgarme, por eso a veces también fallo. Pero confiaba mucho en que me lo contó. De hecho me había contado también lo de Martino, y yo no me animé, porque fue menos contundente, y me había dicho, mirá que el técnico va a ser Martino, y yo lo dije un día después, porque me tomó más tiempo chequearlo. Lo mismo me pasó cuando Martino iba a ir a Boca, todos decían ir a Boca, y yo decía, no va a ir a Boca, no va a ir a Boca, porque ahí lo había chequeado antes. Es confiar en tu puente, básicamente. Y después, si sos de hilar fino, en realidad hoy todavía no firmó. Entonces no está hecho, nunca está hecho el paso hasta que no firma. Bueno, a veces tenés que confiar en tu instinto y en tu fuente, y eso hice.